¿Recuerda aquella pregunta que me dijiste, me amarás de igual manera cuando tu pelo se vista de blanco? Cuando mi pelo se vista de blanco, yo habré vestido de amor mi corazón para que ibas en él eternamente, esposa. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora la juventud de rosas. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco seguiste. Yo mira por mi corazón, ya nuestros hijos viven, su juventud de rosas. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y si el tiempo se hizo presente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, pero siempre para ti, amor eterno. Yo sigo enamorado de adoración, Dios te bendiga por tanto que me has dado, tantos sueños hechos realidad, mis hermosos hijos, y sigo enamorado de ti. Dios te bendiga por tanto que me has dado, tantos sueños hechos realidad, mis hermosos hijos, y sigo enamorado de ti. Dios te guarde para mí, eternamente, pues me ha de separar de ti. Mi amor, sólo la muerte, amor como ese jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se inicia por mi corazón, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Gracias. 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 Gracias.